qué tal amigos de autocolección bienvenidos a este vídeo de exhibición donde muestro estos modelos de majorete y hot wheels fabricados en los años 70 son unos autos muy bonitos a pesar de su estado obviamente por el paso del tiempo y por la antigüedad como tal este es un auto de bomberos y ya pasaremos a ver la referencia de este hermoso modelo este es un hot wheels y aquí tenemos mate el pink 1976 quiere decir que se tiene 43 años este auto de construidos y fue hecho en malaysia o malasia muy bonito como sabemos pues obviamente es el tamaño regular o normal de los hot wheels en general o sea no de todos los hot wheels sé que hay hot wheels pues obviamente de otros tamaños o proporciones más grandes y acá tenemos el cisterna camión cisterna de majorete también es de los años 70 y es fabricado en francia no tiene la fecha de de su fabricación pero he consultado en la página y fueron lanzados en ese en esos años obviamente se hicieron también en los 80 pero éste según sus rasgos y su serie es de los años 70 acá lo tenemos majorete y vamos a ver si se logra captar más de francia completicos y muy bonitos estos modelos que como les digo paso a dejar el registro debido a que se los lleva un cliente para su colección personal Y vuelvo y digo, el estado en este caso pues no es el que importa tanto sino el modelo como tal Ya que se trata de unos autos muy antiguos Bueno amigos, muchas gracias por ver este video y por pertenecer al canal Espero pronto nos podamos volver a ver en nuevos videos de exhibición como este Con nuevas maravillas o cositas ocultas que hay para mostrar Que la pasen muy bien y nos estaremos viendo Hasta pronto